Cuando pierda todas las partidas Cuando sienta miedo ver silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen... Hola, hola, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Hay un mensaje que los recomiendo por allí en YouTube. Tiene más de 40 años. Fácil. 40 años. El título es Desesperado pero aún con esperanza. Así estamos. Bienvenidos al mediodía de los tucumanos a través de América. No, no tengo nada que ver. Aposté y gané. Dirían aquellos que van habitualmente a ver el tablero informativo. Aposté y perdí. Están acostumbrados otros a decir. Por eso, no juegues. No juegues. No juegues. No es bueno jugar. Porque después hay que levantarse anímicamente si perdés. ¿Alguna vez te has sentido anímicamente golpeado en una derrota deportiva, por ejemplo? Sí, muchas veces. Cuando uno va con mucha expectativa. Sí. O a veces pasan los deportes en equipo. Sí. Que quizás el error de un compañero después termina costando un campeonato. Me pasó. No voy a mandar en cana a quién. Me ocurrió en el año... El vecino estaba acordando con Álvaro. Año 70 y... A ver, 70. Y hay algún amigo que en una de esas está viendo el programa y se va a acordar. Año 76. Año 76. 76, 77. No recuerdo bien. Eliminamos a todos los equipos habidos y por haber un campeonato de fútbol que era el último campeonato que se realizó intercolegiales. Ajá. Intercolegiales. Entre otros equipos eliminamos al equipo de Pedro Arturo Montero, que era de la banda de Río Salí. Estamos hablando de 15, 16 años más o menos, ¿no? Juan José Mesa. Era la escuela... Si no me acuerdo... La escuela de comercio. Y otros tantos, que después brillaron por supuesto muchos mejores futbolistas. Llegamos a la final con la técnica de Famayá. Jugamos la final al cancha central Córdoba. Campeonato que duró prácticamente todo un año, claro, con el ciclo electivo. Y terminó en el ciclo electivo. Y el final acá en Centacola perdimos por penales. Perdimos por penales. Nunca me voy a olvidar. Me quedó marcado esa derrota. ¿A usted me decía? No. Alguna... Uno, uno. Un compañero que termine... No le voy a preguntar a Álvaro, porque si yo nunca me sentí derrotado, porque yo en España lo haré todos los objetivos. Al margen de ese triunfo, Álvaro, ¿alguna derrota así aunque sea deportiva? Eh... Así que me haya marcado... Sí. Este... severamente. Y sí, tiene que haber varias, digamos. Me acuerdo que sufrió mucho cuando Número ganó Alemania en el 90. En el 90. Cuando queda... ¿Por penales fue ese? Eh... No, creo... No, la final de los 90 no. Fue 1 a 0. El penal mal cobrado, con el que termina ganando 1 a 0 en la final Alemania. Ah, que el árbitro era un mexicano. En Italia 90. Sí. ¿El árbitro era mexicano? No, italiano, me parece. ¿Italiano o mexicano? A ver, la apuesta. No sé si. La apuesta. Codesal. Codesal. ¿Qué era Codesal? ¿Qué era Codesal? Mexicano. Ah, bien. Perdón. Bueno, soplaron mal de fondo. Nunca se deje llevar aquello que le van a soplar. Como dice el padrino, ese que viene a darte el beso en nombre de la familia, ese te va a traicionar. Nunca se olvide de eso. Ese que viene a darte el beso y a decirte que viene por la unidad de la familia, ese te va a traicionar. Así que no se dejen llevar por lo que le soplan. ¿Qué es el padrino? ¿Qué es el padrino? Después también a ver qué otras cosas fueron, qué cosas en materia deportiva. A mí me tocó, digamos, yo, la verdad que a mí el fútbol muy mucho... ¿Vos era buen futbolista, me dijiste? No me sangra. Yo era ambidiestro, le pegaba mal con las dos, sí. Este... Y la... Claro. Entonces, realmente era... Tenías que pegarle mal con las dos, Omar. Claro. Y... Y bueno, como la verdad que el fútbol mucho, muy mucho no me sangra, este... Yo estaba revisando los cables cuando estaba jugando el mundial de Estados Unidos y me tocó a mí dar la información, pegar el grito en la redacción de la Gaceta diciendo que había dado positivo el doping de Diego Maradona. ¿Te marcaron esos partidos? Sí, esas dos cosas, sí. Entonces... ¿Sabe quién es el arquero de nuestro equipo en la selección, en la escuela técnica? El papá del microfonista de Canal 10, de Ricardito. Ya su papá falleció, Ricardo Mar, gran amigo. Él era el arquero del seleccionado. Carlitos Tapia nos sigue siempre en Famayana, una de esas le envía el mensaje. Arila Petina, ¿qué derrota recuerda usted? ¿Usted es Jorge Ñuver o Deportivo Aguilares? Sí, Ñuver. Usted siempre perdían con Jorge Ñuver. Ahora incluso Jorge Ñuver le metió el presidente a ustedes. Jorge Ñuver le puso el presidente. Ya sabemos quién va a salir campeón, ¿no? No, no, no. Una manera de decir. Está Ángel. Ángel, ¿salió o no el presupuesto? ¿Cómo le va Ángel? ¿Cómo anda usted? Ed. Buen día, Mar. Buen día a todo el equipo de la tendencia de los primeros. Bueno, todavía no porque están con los oradores. Ya se cerró la lista, por lo menos eso es un aliciente. El tema es que la lista de oradores, el final, el último orador es Roque Álvarez, presidente de Bloque, así que todavía hay para largo. Lo que sí se aprobó es la incorporación de Cacho Gómez como legislador por la zona este en reemplazo de la diputada nacional Gladys Medinas y también se aprobó la incorporación de los miembros de la legislatura al CAM, a saber, el doctor Chustec, José Orellana y Manuel Curel como titulares, como suplentes, Mario Leito, Sarita San y Walter Berarducci. Reitero, lo que se aprobó en este momento, o sea, asintante, porque ya comenzó, ya está avanzado el debate del presupuesto, es la incorporación de los miembros de la legislatura al CAM. Es un tema que ya había comentado Álvaro la importancia que tenía, al igual que el tema del juicio político. Bueno, el CAM ya tiene sus representantes, ya tiene sus tres titulares y sus tres suplentes. Y reitero, lo bueno, el anuncio que le podemos decir que está avanzado el tratamiento del presupuesto que ya están tratando y también ya para avanzar sobre ese tema, porque hay otros temas para tratar, pero esta, la ley madre, la ley significante hoy en la sesión legislativa, es que ya se cerró la lista de oradores, hay una lista todavía bastante larga y la última palabra la va a tener, como la tienen siempre los presidentes de bloque, que son varios, si vamos por la oposición no terminamos más porque son todo unibloque, pero desde el oficialismo la palabra a favor del presupuesto la va a tener Roque Estovía Álvaro Mar. Bien, gracias Ángel, estamos atentos a cuando salga el presupuesto, que tengas un buen día. ¿Estás en Tafiguejo Ángel? Sí, estamos en Tafiguejo. Vio hacia el oeste, prácticamente no se ven los cerros. No se ven los cerros, pero no está lloviznando todavía el loma. Sí, lo que sucede es que no se ven los cerros, pero ya está él, don Jorge Noriga. Le pregunto, ¿cuántas derrotas lleva? Muy pocas, Omar. Pero lleva. Sí, algunas puedo tener, pero siempre hay una explicación para todo, Omar. Los técnicos pierden y se van, no, 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 no. No, yo siento que, a ver, ayer fue muy acertado el pronóstico. En cuanto a temperatura llegamos a 37 grados, pero obviamente empezó a cubrirse rápidamente. Todo ingresó por el sur de la provincia, entre el límite, entre el límite, el Santiago del Estero y Tucumán. Fue impresionante las tormentas, un show de relámpagos también, caída de granizo incluso. La cocha es el sector que más sufrió y el que más agua acumuló, hablamos de 82 milímetros. Estos son datos. Ha existido en menos de 15 días el fenómeno, con la salvedad que la primera presentación en sociedad del temporal en la cocha fue con viento que provocó daños. Así es, Omar. Comúnmente cuando hay un ingreso de este tipo, ingresa con ráfagas de viento, un poco intensa, pero lo que sí es sorprendente es la cantidad de milimetraje caído, 82 milímetros. ¿En toda la provincia o en la zona? No, no, solo en la cocha, en otros sectores ronda entre los 2 y 20 milímetros, como habíamos estimado ayer. Sí. Entre los 2 y 20 en el resto de la provincia. Estas son imágenes de ahí, de la cocha. Podemos observar, obviamente, que hasta las calles totalmente inundadas, mucha, mucha agua caída. Es impresionante. Estos son datos de la estación agrometeorológica y del amigo Jorge Forciniti. Ahí está la caída de granizo también. Bueno, a ver, estamos ante un tiempo severo. Tiempos severos que no se veían antes debido a la extrema sequía. Ahí están los postes de luz caídos por el viento. No se veía por el efecto de la niña. Ahora estamos con casi 25 millones de personas bajo alerta meteorológica por las tormentas. Especialmente lo que es Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, parte de la provincia de Córdoba. Exactamente. Para Tucumán, ¿el resto de la jornada cómo se va a presentar? El resto de la jornada para Tucumán vamos a tener algunas lluvias y lloviznas todavía. Veíamos ahí hacia los cerros neblina. Ayer lo habíamos dicho, ¿se acuerda? Que se iba a concentrar la mayor cantidad de humedad en la zona de los valles. Por eso hubo nieblas, neblinas, van a continuar las neblinas. Estamos con neblina actualmente reducida a la visibilidad. Vamos a llegar a casi 30, 32 grados de máxima. ¿Podría quebrarse en algún momento el cielo también? ¿Qué significa quebrarse? ¿Para abajo o para arriba? Que pueda abrirse y pueda salir algunos rayos de sol de esta densa. Estamos ante un sistema frontal caliente, Omar. Todavía sentimos ese ambiente sauna, salimos, transpiramos, vamos a continuar. Es decir, ¿no vamos a tener lluvias ahora hasta la...? Vamos a tener algunas lluvias y lloviznas más intensas a las 23 horas, pero se van a dar algunas lluvias y lloviznas en prácticamente todo Tucumán. Seguimos con actividad convectiva. Chaparrones también vamos a tener durante el día. En algún momento no hay horario preciso, pero en distintos sectores de la provincia se van a dar estos chaparrones, incluso en Capital también. Pero a partir de las 23, más lluvia todavía en Tucumán. Esto se debe al sistema que tenemos. Dijimos que tanto miércoles, jueves y viernes va a haber actividad convectiva. Nos referimos a tormentas. Van a continuar esos chaparrones hasta el viernes incluso. El sábado algunos chaparrones también. El domingo que picamos a esa temperatura prácticamente de 40 a 41 grados y tormentas a partir de las 18 horas en Tucumán, tanto domingo como lunes. Martes también algunas precipitaciones. Y recién el miércoles de la semana que viene mejorarían las condiciones en Tucumán, Omar. Por ahora, entonces repetimos, ya vamos a mostrar imágenes de las inundaciones que sufrió Santa Fe. Ahora nomás a las 9 de la mañana, varios sectores de Santa Fe todavía continúan inundados. Ayer hubo una tremenda tormenta en lo que es Buenos Aires y Santa Fe. Acumuló ayer Santa Fe 200 milímetros más de agua caída. O sea, estamos ante lo que hace mucho no se escuchaba por televisión, lo que se llama tiempo severo. Que son las tormentas organizadas que observamos en las imágenes satelitales, vio cómo se observaba. Bueno, estos tiempos severos hacen que las tormentas se vayan debilitando. Usted va a ver que se forman algunas tormentas en la imagen satelital. Después viene otra por atrás o después otro colorcito celeste que empieza a nacer y a crecer. Bueno, eso es. Se debilitan y aumentan. ¿Su modelo qué tiene para el 24? 24. Ahora le adelanto, Omar. Lluvias, Omar, hasta las 3 de la tarde, le aclaro. Pero vamos a poder sacar la mesa afuera. Por ahora, parados hoy, ¿qué día es? 14 de diciembre. Hoy, 14 de diciembre, podemos sacar la mesa el día 24, pero vamos a tener lluvias hasta las 3 de la tarde. Bien. Sacamos la mesa y después van... Ese día, Omar, muy baja la temperatura. Hablamos entre 20, 22 grados. Pero al día siguiente, 25, picamos a 30 grados el día 25 de diciembre. Bien, muchas gracias. Dos horas con 16 minutos. Mañana de muchos títulos. Si hay un tema que preocupa, es el tema en materia de salud. Por favor, se han confirmado, ya lo va a estar ampliando Gastón, porque el Ministerio de Salud ha confirmado ya dos casos en la presentación en Sociedad de... Y después, Álvaro, va a... Los otros días hizo un comentario fuera de cámara, la diferencia que hay entre dengue y... Y la chikungunya. Exactamente. Usted marcaba diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Son enfermedades tropicales ambas. Sí. Con lo cual, estamos asistiendo a la tropicalización, básicamente, de buena parte del continente y de nosotros también. Se está tropicalizando hasta Buenos Aires, Omar, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cambio climático, no solo hablamos de que va a ser más calor o de que va a haber más lluvia. O sea, estamos hablando de que se están modificando las condiciones del ecosistema y, consecuentemente, si te tropicalizas, empiezas a tener los mismos problemas y los mismos males que el trópico. El... El vector es de uno solo. Claro, que es el mosquito que se llama Edes aegipti. Sí. Que se escribe Aedes aegipti. ¿Sí? El Edes aegipti es, básicamente, el mismo mosquito, es ese zancudo de patas largas moteadas. ¿Sí? Blanca, negra. Exactamente. Eso, por un lado, ¿no? Ahora, mientras que el dengue, ¿no? Bueno, en sus versiones más extremas, puede producir hemorragias, puede hacer colapsar el funcionamiento de algunos órganos del cuerpo humano y demás, la chikungunya tiene la particularidad canalla de que ataca particularmente el feto. Es decir, la mujer embarazada. La mujer embarazada, ¿no? Entonces, tienen un vector común, digamos que es el mosquito, pero el daño que provocan es distinto. En el caso de la chikungunya es, básicamente, espantoso. Bien, muchas gracias. Ya vamos a estar confirmando esa información. ¿Sabes qué también sería interesante? Disculpame la interrupción, Omar. Hablar por ahí con algún sanitarista, con el propio ministro y demás, acerca de si recomienda sacar la mesa afuera, el 24 y el 31, o no. Justamente por la cuestión del mosquito. Exactamente. Exactamente. Porque, a lo que decía, el 24 podemos tener una temperatura agradable, pero el 24 y el 25 vamos a tener temperatura en ascenso. Vamos buscando algunos títulos. Si me ayudan, con tres o cuatro títulos, porque decíamos, está tratando la legislatura provincial el presupuesto, que viene con una reducción o no del 15 al 20%. Otro título. En el ámbito nacional, Omar, del deporte, está para remarcar algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que fue la consagración en Copa Argentina de Estudiantes, las finales que se vienen para River, las finales del día sábado en Santiago del Estero, para definir la Copa de la Liga. En el ámbito local, se esperan las definiciones para saber cuándo se va a terminar de definir la Liga Tucumana de Fútbol. Y esta noche, en materia de básquetbol, empiezan las semifinales de la Superliga de Básquetbol de Tucumán. Desde hoy y hasta el sábado, vamos a conocer al campeón del básquet tucumano. Bien, el Gobierno Nacional va por reformas también políticas. Se habla de la eliminación de las primarias abiertas simultáneas obligatorias e ir también a la boleta única. Y atención, que luego de la reunión de Millet y Patricia Burrits, el Gobierno lanza un protocolo contra los piquetes e incluye sanciones para quienes corten calles y financien la protesta. Y otro más, dijo Berreta, el boleto mínimo en San Miguel de Tucumán tendría que tener el valor de un dólar. Exacto. O sea, claro, hay que ver cuál, digamos, ¿no? Si es el oficial, 820 pesos. Si es alguno de los otros dólares financieros, 1.000 pesos, ¿no? Lo que decía hoy, básicamente, Berreta, que creo que es el número dos de AETAT, era justamente una cuestión que nosotros venimos contando hace mucho tiempo, digamos, históricamente, el valor del boleto urbano de pasajeros en la Argentina antes de la debacle de la Alianza en 2001 y antes de que Dualde en 2002 ponga subsidio, era un dólar. Es decir, el pasaje te costaba lo que te costaba un café en un bar o te costaba lo que en líneas generales te costaba una ilustrada de zapatos, digamos, ¿no? Más o menos la cosa iba por ahí. Bueno, ahora, una ilustrada de zapatos te cuesta entre 500 y 600 pesos, un café cuesta entre 800 y 1.000 mangos, ¿no? Y el boleto cuesta 2.30, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde la cuestión está si los... Básicamente, si los subsidios compensan o no compensan y qué va a pasar con la eliminación de los subsidios. Ya vamos a comentar el tema también de los subsidios, ya que estamos mostrando imágenes... ¿De qué lugar estamos mostrando imágenes? El Moyar. ¿El Moyar? Bien, la zona de la Angostura. Bueno, tenemos que decir que hay preocupación en la SAD. Hay lluvias y acá un televidente nos dice, Omar, que se fije, Jorge, porque acaban de incluir a Tucumán dentro de una alerta por tormentas amarillas. Ya está trabajando en su modelo, Jorge, ya va a estar ampliando esa información. Desde la SAD están preocupados porque las lluvias no son suficientes. Dicen que no hay recupero total en la zona del Cadizal. Claro, llovió en la zona suroeste, llovió en la zona este, pero no llovió en demasía, por ejemplo, en las provincias vecinas como Salta. No llovió arriba, claro. Claro, eso está trayendo algún tipo de preocupación porque se han multiplicado los barrios que se han quedado sin agua. Están sin agua en el cuadrante de Avenida Avellaneda, Gobernador del Campo, Estados Unidos, Soldati, en ese cuadrante, en cercanea de los hoteles, están sin agua potable en varias viviendas. Quiero decir que, Omar, que Jorge, más allá de que, bueno, presente imponderable es la cuestión de la temperatura, al pronóstico de la lluvia le pegó redondo y al pleno, ¿no? Sí. Ya dijo... Lo había colgado en el alambrado. Por ayer dijo, va a llover en Tucumán a la capital, va a llegar cuando ya sea de noche, va a haber una primera lluvia en ese momento, se va a interrumpir, y después a la madrugada va a volver otra lluvia que probablemente sea más intensa que la primera redondo. Bien. ¿Está Tucumán en alerta o no? Está en Tucumán en alerta, está con alerta amarilla por tormentas a partir de la noche, Omar, que, bueno, es donde tenemos la... se da el registro de más alta humedad. Bien, muy gracias. Lo que necesitamos, ¿que se incremente la temperatura actual o no va a tener nada que ver con la cuestión con la noche? No, la situación es que tenemos frente caliente, bien, y tenemos arriba lo que es la vaguada, aire frío, o sea que en cualquier momento eso se intensifica y vamos a tener formaciones de tormenta en algunos sectores, otros lluvias, llovias, chaparrones. O sea, tenemos un frente caliente que se estaciona... Caliente como San Martín y arriba una vaguada fría. No, 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 tranquilo. No, no, tranquilo. Está ahí nomás, está ahí nomás. No estaba por decir nada más que eso, Omar. Después tengo que salir yo a la calle, tranquilo. Dos mensajes aquí para que Jorge vaya armando el mapa también. Bien. Hola, chicos, aquí en Lules llueve, nos manda un televidente y otro nos pone la zona del corte. Entendemos que debe ser el corte hierbabuena por el arbolado. También está lloviendo desde hace un ratito. Por eso le preguntamos a Ángel Rafael, porque prácticamente no se ven los cerros. Entonces la zona pedemontana está lloviendo. A ver, otros mensajes con la música de Pablita Paz, querido Pablo. Nos manda aquí, a ver, Ariel Lapetina, foto con Facundo Conte. ¿Quién es Facundo Conte? El jugador de la selección argentina de volei. El lugar donde está también Cristian Moreta. Así le manda un saludo a Cristian. Facundo Conte, el hijo de Hugo Conte, al que José Montesano bautizó como el heredero. Por usar la número 7 de su papá, con quien la Argentina ganó medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos. ¿Y dónde se está jugando? En Tucumán de gimnasia. ¿Ahora? Sí, sí. Bien. Bien. ¿Y quién envió la foto? No, no. Ariel Lapetina. ¿Y quién es? Ah. Es la hija de Ariel. Ah, bueno, claro. En la hija de Ariel. Empecemos por ahí. Sí, sí, sí. ¿Las dos son la nena de Ariel? La de la izquierda, la de Guadamera Roja. Ah, bien. A ver, él se hace cargo de... Bueno. Ahí está con Facundo Conte. Porque las dos hijas de Ariel hacen actividad. Una juega al vole y otra juega al jambor. Ah, ahora sí. Bien. Gracias, papá. Y el mensaje anterior que nos manda Ariel no es tan lindo como la foto de Facundo Conte. Los precios que ingresaron desde las distribuidoras para la carne en la jornada de hoy. Por ejemplo, el pelleto, 9.500. Entraña, 11.500. El lomo, 11.500. Claro. Lomo, 11.500. Por ejemplo, matambre, 7.500. Bife ancho, 7.200. Vacío, 8.750. La picada, 4.500 barata le digo. La tapa de asado también es 7.500 mangos. Ah, ¿no? Compara hablar, digamos, de cortes más o menos típicos de lo que va a la parrilla. A la parrilla. Va el matambre, va la tapa de asado, ¿no? Va la... Bueno, para los que les gusta también va la entraña, ¿no? Yo soy del queperí. Ese es mi corte. Es el corte preferido. Es mi corte preferido para la parrilla. Bien, de referencia, entonces, los mensajes de los televientes. A ver si... Aquí en Villa Carmela está lloviendo. Nos ponen la televiente. Y pegadito, en Villa Carmela hay barrios que no tienen agua y muchos caños están rotos. Bien. Otro de los mensajes que va llegando también de la zona de Villa Carmela. Bien, aprovechamos para decir, vaya buscando otros mensajes porque, lo comentábamos, allí en el barrio Congreso, en la zona oeste, también sufren habitualmente problemas con la distribución de agua potable. Y lo decíamos que desde la SAD están buscando la alternativa que los barrios ubicados en la zona norte de Yerba Buena puedan sumar la distribución de agua potable a los barrios más altos de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, uno de ellos, el barrio Congreso. Y allí comprende también lo que nos comentan. Es Villa Carmela, toda esa zona, el barrio Vial también estaban con problemas de agua. Lo mismo sucede en el barrio San Antonio de Pádua, también nos estaban diciendo algunos vecinos que estaban sin agua potable. Ya vamos a comentar algunas medidas que está tomando la Sociedad Agua de Tucumán en este sentido. Otro mensaje. Aquí nos mandan, por ejemplo, cómo llega el estado del agua. ¿En qué zona? No nos puso la zona, la televidente Mariela, le vamos a pedir si nos puede aclarar. Sí, porque es importante que nos digan en qué zona es. Sí. Está escribiendo ahí. Está escribiendo. Nos ponía también otro televidente que en San Javier, ya está lloviendo en la zona de San Javier. Acá nos pone, es barata la boleta del agua si se la compara con el kilo de carne, pero el problema es que no es apta para consumo. Claro, lo que pasa es que acá en Tucumán el agua, ¿cuánto se paga de agua? ¿1000 pesos? Bueno, lo que nos dijo en el living de los primeros Marcelo Capone, el titular de la SAT, es que el promedio de facturación es de 1000 pesos. Bueno, aquí el mensaje es algo similar a lo que nos llegaba ayer, el tema de los cobros en las inscripciones en las escuelas públicas. A ver, ¿el mensaje qué dice? Consulten a la señora Ministra de Educación, a Susana Montaldo, si es obligatorio pagar una ayuda escolar en las escuelas públicas para las inscripciones 20-24. Se están pidiendo desde 10.000 hasta 20.000 pesos. No quieren inscribir si no se paga. Desde ya, muchas gracias. Y es un mensaje que ya nos vienen, por lo visto, también mandando algunos otros televidentes. En San Pablo estamos sin agua, por favor, una solución. Gracias. Nos pone aquí otra televidente, la zona de San Pablo, Camino a Lules. En la vereda, en la esquina de Roque y La Rioja, de la Escuela Avellaneda, pérdida de agua potable y en la Escuela Avellaneda, precisamente, todo el año sufrió no tener agua. Bien, acá hay un mensaje para los hinchas de San Martín, ¿no? ¿Qué dice? Los cirujas hace años vienen calientes porque no suben a la categoría. Son algunos de los mensajes. Y le mandamos un saludo al colega y amigo, al Pato Arrieta, que nos pone, Comezaña era uruguayo nacionalizado mexicano. ¿Qué Comezaña? Codesal. Codesal, el árbitro de la final de los 90. Había un árbitro, Comezaña, no había un árbitro. Sí, que todavía sigue haciendo estragos. Sí. Codesal. Nos avisan que está lloviendo. Uruguayo nacionalizado mexicano. El acceso norte, Jorge. Bien, así está. El acceso norte, Villa Muñeca, ya está lloviendo. Sí, lluvias y lloviznos que van a continuar hasta las 20 horas. Claro, el acceso norte, después Muñeca y las bases. Aquí nos mandan por el color del agua, que sale también de la canita. No sé si se ubican acá en la mesa esa zona. Ayer zona Avenida América nos ponen. También el filtro de mi purificador ayer lo pusimos nuevo. Sí, pero que nos digan la zona. Para tener un mapa, más o menos. Bueno, esas imágenes que estamos viendo son en Valle Victoria. Sí, con el purificador sale así. Claro. Debe ser el color de Valle Victoria. Valle Victoria. Zona uno de los mensajes. Así vimos en Chacabuco y Mateu inundado de aguas cloacales. Cuatro meses sin alumbrado público. Anduve por esa zona, mamita querida lo que es esa zona. Para el colmo andaba de noche sin alumbrado. Tremendo, tremendo. Gracias a los televidentes que nos acercaron a la fotografía, les pedíamos que nos envíen la fotografía. Zona del Parque Avellaneda, Crisóstomo y Libertad. Epa, otra vez el mismo problema que teníamos hace 20 días, ¿se acuerdan? Que después se masificó la información otra vez con problemas del color de agua. Falta de agua en el barrio 24 de septiembre. La boleta sigue llegando regularmente. Nosotros hace cinco años que tenemos problemas de agua. Madre 24 de septiembre. Sí, a ver. Buen día, Omar. Me llegó esto. Sí, lo de las... Lo del colegio médico, sobre la obra social prensa, que lo comentábamos ayer. Sí, sí, ayer. Y lo abordamos también en el matutino de hoy. Las madres, a ver, bueno, por el tema de las cooperadoras, también algunos mensajes diciendo que gastan en adeglos superfluos, pero no para colaborar con las escuelas. También habíamos abordado nosotros... El tema del funcionamiento de las cooperadoras. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí la cuestión se empieza, digamos, ahí es donde no podés generalizar. O sea, la pregunta, o sea, la cuestión sería, che, no tenés 10 mil pesos para la cooperadora, para que... de tu hijo. Y la verdad que a veces más de un hijo y la verdad que hay gente que tiene que juntar muchos 10 mil pesos durante el mes, para las más diferentes cuestiones. Entonces la cuestión es que, bueno, no puede ser coercitiva de parte de la institución el pago, pero de la misma manera quienes sí pueden colaborar deberían hacerlo, ¿no? Es decir, ayudar, digamos, a las cooperadoras, porque básicamente las cooperadoras son asociaciones civiles de padres preocupados, digamos, con los establecimientos, con la educación, que están viendo, digamos, cómo dar una mano para que los establecimientos sean mejores o para que mínimamente tengan alguna habitabilidad. Pero bueno, hay cuestiones, qué sé yo, por ejemplo, el año, este año, nosotros arrancamos, Omar, me parece que este año ha sido tan infinito que parece que te voy a contar algo de hace una década, arrancamos con la cuestión del seguro, ¿verdad? Con el gobierno tomando la decisión de que el gobierno se iba a hacer cargo de los seguros escolares porque había muchos problemas en inscripción con papás que decían, che, además de cooperadoras, nos están exigiendo el pago del seguro y si no tenemos pagado el seguro, no nos inscriben los chicos y no tenemos plata. Bueno, yo no sé si este año va a poder ser de la misma manera. Recorrida de los móviles, le damos la bienvenida a Mariana Romero. Hola Mariana, ¿cómo le va? No le escuchamos Mariana, probamos entonces con el otro móvil, nos vamos con Martín Alejandro Borja, zona del Complejo Ledesma. Está Martín, hola querido, ¿cómo está usted? ¿Cómo están ahí? Un abrazo grande para todos. Bueno, estamos con el móvil de los primeros en el Complejo Ledesma, que prácticamente en la jornada de ayer debutó con nuevas autoridades en la Dirección de Deportes y Recreación dependiente del municipio de San Miguel de Tucumán. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir durante el verano con esta pileta que está a mis espadas? Hay mucho para contarles. Primero que nada, lo primero que hemos hecho es consultar con la Dirección de Salud Ambiental, que depende del gobierno de la provincia y que nos termina confirmando que todavía ellos, por ejemplo, para esta época del año están a tope de trabajo porque están recibiendo solicitudes de habilitación de todas las piletas de la provincia de Tucumán. También ese es el organismo, Salud Ambiental, que se encarga de la habilitación y la inspección de las piletas en toda la provincia. ¿Qué pasó con la pileta del Complejo Ledesma? Todavía no recibieron ningún pedido de habilitación. Eso por un lado, es decir, no hay un trámite iniciado para habilitar la pileta. ¿Por qué? Porque recién en la jornada de ayer se hizo oficial el nombramiento del profesor Guido Cuevas. Guido Cuevas es el nuevo director de Deportes y Recreación del municipio de San Miguel de Tucumán. Ayer recién pudo ingresar al Complejo Ledesma y está empapándose de todas las actividades que todavía están en funcionamiento, las que ya han terminado y, por supuesto, qué es lo que se está pensado para el verano. ¿Qué es lo primero que nos comentan? Hizo Cuevas, que para la semana que viene, bueno, tenemos ya coordinada una entrevista con él. Lo primero que hizo es ordenar vaciar la pileta, que tenía agua de la temporada anterior, es decir, del verano 2023. No se la había vaciado, es por eso que en estos momentos se está haciendo el proceso de vacío. Miren el color que tiene el agua y de ahí en más vendrá un proceso de pintura, obviamente, y de reacondicionamiento de todo lo que es alrededor de la pileta para poder habilitarla. Lo que me dicen aquí, en el Complejo Ledesma, es que la idea es que antes de fin de año la pileta que tiene una de las pocas en Tucumán, que tiene dimensiones olímpicas, que para fin de año ya esté habilitada con la escuela de natación, obviamente abierta al público en general, y la idea es también que se desarrolle la colonia de vacaciones aquí. Y no se sabe mucho más, me dicen que Cuevas, director de deportes, está de reunión en reunión, empapándose de en qué condiciones encontró el Complejo Ledesma, pero bueno, esta es la situación hasta el momento. Ya seguramente la semana que viene, cuando volvamos aquí, podamos hablar con el profesor, él tendrá mayores y nosotros también mayores detalles de cómo es que se va a avanzar en el verano. Pero la idea es, antes de fin de año, habilitar la pileta y habilitar también la colonia de vacaciones, la escuela de natación, distintos talleres como de yoga, de voleibol y demás, que venían desarrollándose con la gestión anterior, por ejemplo. Vamos a ver qué ideas nuevas hay. Sí me confirman que, por ejemplo, la actividad de plazas saludables va a continuar. Bueno, ¿por qué se retrasó todo esto? Porque recién ayer fue nombrado el nuevo director de deportes, insisto, el profesor Guido Cuevas, que está de reunión en reunión, empapándose de en qué condiciones se encuentra la dirección de deportes y puntualmente el Complejo Ledesma. Volvemos a ustedes. Muchas gracias. Nosotros con Álvaro ya tenemos decidido. Mañana, aceptando una invitación, iremos a Famaicia. ¿Por qué iremos a Famaicia? Porque se habilita el balneario, porque tiene otro atractivo. Ya vamos a conversar con su intendente, Enrique Orellana. Atención con el tema del precio de la carne que recién mostramos. En Córdoba, por ejemplo, en un día los cortes por kilo subieron hasta 1.500 en Mercado Norte. Escuchen, hasta 1.500 pesos. ¿Qué está recomendando? Que la gente no compre carne en estos tiempos. Que no compren carne. Claro, bueno, es decir, lo que pasa es que también la cuestión de que el mercado se regule sobre la base de oferta y demanda de manera libre puede funcionar respecto a algunos artículos, pero respecto de otros no, Omar. O sea, hay artículos que son de consumo primario e indispensable. El agua, digamos, o sea, o juntá agua de la lluvia, digamos, o tenés que comprar agua embotellada para poderla vivir a la vuelta de un conglomerado urbano y tiene más de un millón cien mil habitantes como el gran San Miguel de Tucumán, digamos. ¿Y qué haces con eso? Dicen, no, 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 me tomás agua. Dale, compadre, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Bueno, la verdad que es un jueves que tiene muy mucha información. Omar a propósito de los títulos. Así como subió muy mucho la carne, subió el precio de las naftas. Subió en el orden del 37%, digamos, para ponerse a tono con el dólar oficial. Algo que hemos explicado reiteradamente acá y se lo ratificamos para que, digamos, básicamente no lo agarren desprevenidos. En la Argentina, si hay algo que está atado al valor del dólar oficial, es el combustible. ¿No? Los anuncios de Caputo de esta semana, una de las cuestiones fue, bueno, la devaluación del peso argentino, ¿no? Que el dólar oficial pasó a cotizar 400 pesos argentinos a 800 pesos argentinos. Entonces, inmediatamente aumentaron las naftas y se colocaron alrededor de un dólar oficial. ¿Qué es eso? La Infinia Diesel, para hablar de YPF, que es la línea de bandera de la Argentina y que tiene el 55% de las estaciones de servicio de la República Argentina. YPF está en el orden de los 806 pesos el gasoil refinado y la nafta refinada está en el orden de los 750, 770 pesos. Es decir, estás teniendo nafta de entre 98 centavos, 97, 95 centavos de dólar oficial. Además de eso, bueno, la inflación, ayer se conoció, ayer por la tarde se conoció, nosotros cerrábamos el programa anticipando esa cuestión, se conoció el índice de inflación, Omar, para el mes de noviembre en la Argentina, fue del 12,8%. Ahí de nuevo, así como le damos la derecha a nuestro amigo Jorge Noriega, con el pronóstico del clima, le damos la derecha a nuestro economista Eduardo Robinson, con el pronóstico de lo que iba a ser la inflación. Él dijo en los primeros, va a rondar el 12,5%, le pegó medio a medio. Además, bueno, se armó un rifi-rafe, Omar, de última hora, con ese decreto bastante irritante que dictó en sus últimos días de gestión Alberto Fernández, disponiendo que la Casa Militar se tiene que hacer cargo de la custodia de todos los expresidentes argentinos dentro o fuera del país. Es decir, esto incluye a él, por supuesto, viviendo en España, incluye a Cristina Fernández de Kirchner, incluye a Mauricio Macri, incluye a una mujer bastante olvidada, digamos, por el peronismo propiamente, Omar, que es Estela Martínez de Perón. María Estela Martínez de Perón ha sido presidenta de la Nación Argentina desde el 1 de julio de 1974, día del fallecimiento de Juan Domingo Perón, hasta el 24 de marzo de 1976, cuando opera el golpe militar, digamos, la Junta, o sea que a ella también, ella vive en España, habría que ponerle, digamos, también una custodia especial. Hoy a la mañana, a través de su cuenta de Twitter, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, anunció que se había derogado el decreto y que se acababan los privilegios para la política en la Argentina. Bueno, hace instantes borró ese tuit, ¿no?, sustancialmente, porque además no hay ninguna derogación publicada en el boletín oficial. Con lo cual, hasta el día de hoy, digamos, está vigente esa cuestión y, en todo caso, el último, digamos, de los títulos que vale la pena recalcar fue el duro mensaje que ayer dio a conocer la Confederación General del Trabajo acá en la Argentina. Les contamos que tenemos CGT en la Argentina, probablemente muchos no lo recuerden porque durante cuatro años no hemos tenido noticias de ello, ¿no? Es decir, aunque hemos tenido una inflación del 600%, la depresión de los sueldos de los argentinos, la caída del poder adquisitivo a niveles espantosos, un 30% de los argentinos que tienen un trabajo formal y registrado son pobres, pero, básicamente, esta CGT que le hizo 13 paros generales a Alfonsín, pues no estaba en 12 oportunidades, no estaba de acuerdo, los paros eran en contra de la política económica del gobierno, parece que en la política económica de Alberto Fernández encontró el paraíso en la tierra. Entonces, Alberto Fernández es el primer presidente de la democracia al que no le hicieron ni un paro general. A Néstor Kirchner le hicieron huelgas generales, a Cristina Fernández de Kirchner le hicieron huelgas generales, a Alberto Fernández no. No, esa CGT que hibernó durante estos cuatro años de cuarto gobierno kirchnerista, ahora salió a decir, básicamente, que al ajuste que propone mi ley no lo va a pagar la casta política, que lo tienen que pagar la gente, la sociedad, los trabajadores, y que ellos van a tomar durísimas medidas de acción si esto se mantiene. Bien, nos vamos al contacto ahora sí con Mariana y después, Ariel, con alguna invitación especial nos vamos a ir a Famailla. Sí, Mariana. Perdón, Omar, sí, fue error mío, le pido perdón a usted y a todos los televidentes. Le cuento cómo está el dólar blue en la City Tucumana. Está a la baja, arrancó en 1.070 pesos y hoy está cotizando en 1.040, 1.050, y algunos hasta lo tienen a 1.030 pesos el dólar ilegal en la calle San Martín donde están los tradicionales arbolitos. ¿Qué está haciendo la gente? Contrario a lo que se pensaba, saliendo a comprar dólares, no. Está sacando los dólares que tiene en la casa, que tiene debajo del colchón, que logró atesorar durante el año y los está viniendo a vender. ¿Por qué, dicen los arbolitos, ocurre esto? Es un fenómeno propio de diciembre. La gente suele sacar los ahorros que acumuló durante el año porque no hay pesos en la calle, porque no hay plata. Y con esta inflación la gente está teniendo que hacer frente a los gastos cotidianos. Por eso está liquidando sus propios ahorros. Sigue bajando el dólar en la City Tucumana, pero los arbolitos están atentos porque creen todavía que puede llegar una subida y podría llegar a los 1.500 pesos. No por el momento. Por el contrario, para la compra están a 970, 980 pesos. El movimiento está súper tranquilo, nos dicen los vendedores de dólares que se suelen colocar acá sobre la calle San Martín. Muy poca gente. Y la gente que viene, viene con billete verde para tratar de conseguir algunos pesos para salir a comprar los elementos básicos que tiene que comprar ante esta estampida inflacionaria. Esto es todo desde acá, desde calle San Martín. Seguimos con ustedes en Estudios. El verano se vive en Famailla. En el renovado Balneario Municipal vas a disfrutar de dos piletas, toboganes acuáticos, tirolesa, juegos y atractivos para niños, nuevas playas, actividades deportivas, recreativas y culturales, asadores, merenderos, la mejor gastronomía y nuestras empanadas. Te invitamos a dar un paseo por la Nueva Costanera, aprender, conocer y sorprenderte en el Parque Jurásico con sus dinosaurios. Entrada popular. Mañana, tarde y noche, vivila en el Balneario Municipal de Famailla. Intendencia, Mellizos Orellana. Senadora Nacional, doctora Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. Doce horas, cuarenta y ocho minutos. ¿Qué temperatura máxima tiene para mañana, don Jorge? No, mañana asciende, Omar, la temperatura. Empieza a trepar ya a unos treinta y seis, treinta y siete grados. Hoy sí podemos llegar a treinta, pero mañana sí empieza a ascender la temperatura hasta un domingo entre treinta y nueve y cuarenta grados en todo Tucumán. Bien. Gastón, usted es buen para dar, para las pastas. ¿También para el empanado o no? También. La vida nos ha dado mucha práctica. ¿Cuál es su preferida? A mí me gustan las de carne picante en Famailla. Y cortada a cuchillo. ¿Y tu empanada? La de matambre de Famailla. ¿Usted, Jorge? También, Omar. La de matambre de Famailla. ¿Quieren ir mañana? Sí, sí, obviamente. ¿Quieren ir a probar la empanada? Si vos venís, vamos. Ay, mañanas es viernes. Todo el día hasta las doce de la noche. Bueno, vamos. Vamos. Vamos, Enrique. Bienvenidos. Van a ser ustedes, como yo siempre les digo a todos los que nos visitan, lo esperamos con los brazos y los corazones abiertos. Pero, aparte, son nuestros visitantes ilustres. Y eso es lo que queremos. Que cada vez que vayan a Famailla, traigan el mejor de los recuerdos y que siempre quieran volver. Ese atractivo es único y lo tiene Famailla. Contanos, porque siempre se habla del sabor de la empanada de Famailla, la mejor, la número uno. ¿Cuántas familias aproximadamente viven a influjo de la economía que genera la producción de empanada en Famailla? A no ser que el último relevamiento nos da más de 3 millones de empanadas anuales. ¿3 millones? Contando de las familias tradicionales que hacen mucho venda. La familia Pereira, por ejemplo, son como 7 hermanos y todos venden empanadas. Y distribuyen empanadas. ¿Qué significa? Que hay muchos restaurantes, tanto en Famailla como en otros lugares de Tucumán, que venden las empanadas de Famailla. Famailla tiene en su cuenta de gloria que no solo que los que vienen a Tucumán y no van a probar la empanada de Famailla no llegaron a Tucumán. Es un eslogan que lo saben todos los turistas y las agencias de arte y turismo. Famailla, si usted se va a Tafi del Valle o a cualquier lado, siempre tiene una parada en Famailla. Y lo más importante es que aprovechan para comprar tanto las empanadas como nuestras comidas tradicionales y regionales como en los tamales y las jumitas, que también hay familias que viven de la ventana. ¿No lo sabía de ese? ¿También es un gancho? Es un atractivo. Famailla tiene su encanto, no es solamente su parque temático, tiene el encanto más importante que eso de los abrazos y los corazones abiertos. Si nosotros queremos ser una ciudad turística algún día, sería mal decir somos. Queremos serlo porque el turismo es un proceso de excelencia, de calidad y de servicio. Se exportan las empanadas que es la... Se lleva mucha empanada congelada. Son dos empanadas por habitante de Tucumán. Cada tucumano prueba al menos dos empanadas por año, digamos, en esta provincia. No teníamos ese dato. Acá tenemos personas que se comen hasta 100 empanadas por año. Así que mire que no hemos... No, pero aparte, imagínense que nosotros por día se llevan muchas garrafitas que le llamamos de tergopor con empanadas congeladas en los vuelos a Buenos Aires. Que hay gente que espera nuestras empanadas. Y si usted viviera en Buenos Aires y dice voy a Tucumán, lo primero que le encarga son las empanadas de Famailla. Y si usted se va a Tafí de Valle, quienes tienen casa o van a pasear, saben que no se van a ir a Tafí de Valle sin llevar las empanadas de Famailla. Y otra cosa, la gente sabe que antes de irse a Tafí de Valle tienen que entrar a Famailla a comprar todo de proveeduría porque le conviene más. Y porque tenemos de todo para que lleven. Entonces, eso es una ventaja que tiene Famailla, ser un paso obligado a los Valles de Calchaquí. Aparte, si entran en Famailla, le quedan más cerca. Usted entra por cualquiera de los accesos de Famailla, hace únicamente 4 kilómetros y toma la ruta a Tafí de Valle directo. No solo que acorta camino, aprovecha para comprar todo lo que es un poco más barato y porque tiene más variedad, más surtido. Y también se quedan a pasear, a compartir nuestro parque temático y en la gastronomía. Famailla tiene varios parques temáticos como la Galeria de la Veneración, que es un hermoso parque temático religioso. Nuestra plaza está quedando bonita y en la Navidad está reluciente. Hemos colocado un árbol de Navidad y un pesebre en la esplanada de la iglesia. Y estamos poniendo un sistema de iluminación, de LED, para que la gente que vaya se sienta verdaderamente como la Navidad en Famailla, como decimos nosotros. Está lindo Famailla, nos faltan muchas cosas, pero soñamos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que le falta y cuáles serían las prioridades? La hotelería que tenemos que tener para brindar servicios. Con alegría vi que ya han empezado los empresarios y familias a invertir. Ayer visité... Hay casas de... Casas de familias que están invirtiendo para tener su habitación y alquilar la temporaria. También hay una familia sobre la ruta que va a la Santista Textil, que invertió, ya tiene cuatro departamentos y va a generar uno más para hacer una par hotel que es un buen comienzo. El Hotel Victoria ya comenzó a trabajar para terminar el Hotel San Carlos, una gente que le pone mucho amor y mucha pasión y están construyendo algo extraordinario. Nosotros, por nuestra cuenta, Dios nos tiene que iluminar para hacer una gran hostería, un centro de campaña y tener también con la parte privada un hotel que esté acorde a la necesidad de un turismo más exigente. Eso es, hablo en el proceso. Para eso estamos generando nuevas alternativas, inclusive turismo-aventura, nuestra gastronomía, la fiesta nacional de los mellizos, la fiesta nacional de la empanada. Famayá, con su apertura de la temporada, mañana comienza hasta marzo. Y sabe que, inclusive hay escuelas que esperaron estos tiempos para ir a Famayá y nos alegra. Uy, nuestro balneario está lleno. Los dinosaurios son una gran atracción. El Paseo del Bicentenario, donde contamos la historia total de la patria argentina. Es un cabildo, gracias a Dios, digamos, si se quiere, es único porque nuestro cabildo tiene los 11 arcos. Igual el original como era el original. El original, que está hoy en Avenida de Mayo, tiene solo 5 arcos, porque fue cortado para hacer la Avenida de Mayo. Sin embargo, nosotros lo tenemos. Y es una postal de esa, es importante para contar la historia a nuestros niños. Da la apertura de temporada mañana viernes con una buena temperatura, el sábado también, el día domingo. Y coincidentemente, fin de semana, el tema de las fiestas tradicionales de Navidad, que es el día domingo, pero el día sábado, el día 25, también va a estar habilitado el balneario. Todos los días de la temporada, excepto los días lunes, que pueden venir a pasear. Pero porque hay que hacer mantenimiento, hacer cambios tanto de productos químicos, como algunos cambios de agua, el mantenimiento general. Vamos a dejar inaugurados mañana dos núcleos sanitarios muy lindos, dos sectores de enfermería, que a veces hacía demorar la entrada a la pileta. Estamos generando una nueva costanera, que nos da la posibilidad a la misma vez... ¿De cuántos metros? Bueno, el primer tramo es de casi un kilómetro, y después se entiende un kilómetro más. ¿Y qué tiene agua permanente ahí? La costanera está a la orilla del río, aparte de haber elevado 15 metros para protegernos del río, queda linda la costanera para que la gente... Nuestro balneario este año va a ser interactivo, va a tener un montón de actividades, tanto culturales, recreativas, artísticas y especialmente deportivas. Y hemos generado una playa inmensa y linda en el río, a la par de la costanera. Se van a practicar campeonatos de rugby, de voley, playero, voley beach, también todo lo que es desde handball hasta fútbol, playero, tejo, todo lo que sea un entretenimiento. Y por la noche pueden ir a pasear también, a degustar nuestras empanadas, hamburguesas, los Funtrat que van a estar ubicados para brindar un servicio, oportunidades para nuestra gente. Nuestra gestión se llama Famayá, municipio, un lugar de oportunidades. Y nosotros venimos generando poco a poco oportunidades. Con alegría veo que ya nuestros jóvenes, inversores de Famayá, están comenzando a invertir. A ver, ahora nos falta conseguir inversores para la construcción de un hotel. Nosotros ya tenemos los terrenos para pensar a construir un gran complejo deportivo con una atracción fantástica de un lago que va a ser muy atractivo, con un gran centro gastronómico y muy especialmente una hostería. Los grandes desafíos son en estos tiempos de crisis, en donde hay una alteración total de la gente y especialmente de mi persona, porque sé que Dios me está poniendo en prueba de algo tan difícil, en donde no puede conformar a todo el mundo, en donde la gente está en un estado de desesperación. ¿Se está siendo sentida de la situación económica? Y póngase en mi lugar, en donde uno no tiene alternativa y de donde uno hoy cierra una cosa, mañana ha cambiado todo totalmente el esquema económico y nadie te garantiza nada. Sin embargo, tengo una felicidad también interna y un agradecimiento a nuestro gobernador que se ha comprometido en darnos los recursos, por lo menos para pagar sueldo, que ya es importante y lo más importante que lo hizo con todos los municipios, sin ver de colores, de bandería. ¿Ya está confirmado eso? Confirmó, le confirmó a Yerba Buena, a Concesión, a Bellavista, a todos esos municipios y a nuestros municipios y a las comunas. ¿Hasta cuándo para...? Bueno, hoy ya se habla de tiempos cortos, él nos da la garantía, noviembre y diciembre, que son los problemas más caóticos, ¿no? Pero también conociéndolo a Ovaldo Jaldo, que es un hombre del interior, que fue concejal, intendente, diputado nacional, ministro, hoy gobernador, pasó por todos los cargos de la función pública. Y él la entiende más que nadie lo que se sufre en una intendencia en donde cuando no están los recursos perdés toda autoridad. Entonces, por lo menos que te garanticen los sueldos, ya nosotros nos damos, no solo de satisfechos, sino que sabemos que tenemos que salir a trabajar intensamente porque tenemos gastos de funcionamiento, de combustible, de unidades de traslado, de reparaciones, obras, servicios. Lo que se gana, por ejemplo, en una temporada como esta que se hace el día del lanzamiento, se reinvierte en los mismos servicios. Es decir, porque se cobra para ir al balneario o es gratis. Mañana es gratis, pero después se cobra mil pesos a los mayores y 500 a los menores, pero no es solo el acceso a una pileta. Tener los asadores, las palillas, todo sin cargo adentro, después tener una multidisciplina. Los toboganes, que son únicos en la provincia, las tirolesas, las playas, el paseo de los dinosaurios, el parque jurásico, tener un servicio de sanitario único con piso y paredes de mar, perdón, de porcelanato, es algo que es un paseo muy lindo, atractivo y que está hecho para todas las posibilidades. Aparte, estamos hablando de mil pesos y de 500 pesos que sirve únicamente para el mantenimiento. Son 250 personas que trabajan ahí. ¿Qué es mil pesos hoy? Los productos químicos, hablamos de millones de pesos, ya no hablamos de mil ni dos mil, hablamos de millones de pesos de los productos químicos, el mantenimiento, aparte, esos tienen medidores aparte, separados, bombas por separada, bombas desde dosificador hasta las bombas de elevación, las bombas sumergibles, la seguridad interna, externa, todo. Entonces, también decir que lo va a dar sin cargo es una mentira. Primero, porque no corresponde, porque alguien tiene que cubrir, porque si el municipio va a ir a hacer a nosotros su presión maturidad, de todos los fines de semana, Fama ya te convoca en diciembre, enero y febrero para que vea una cantidad de pedazos, pero alguien nos tiene que pagar, nosotros buscamos a oficiante, esponsor, nos damos vuelta con lo que hay, porque el municipio no tiene recursos para pagar, alguien tiene que conseguirlo y eso, para eso estamos nosotros. El viernes, entonces, no te olvides, ¿eh? Viernes 15. Viernes inauguración. Todos los días, excepto los lunes. ¿Cómo va, Álvaro? Gran inauguración. Mañana vamos. Sí, mañana vamos. Y este fin de semana, desde el concurso del pan dulce, la nueva peatonal del frente de la plaza, espectacular, con nuestro arbolito de Navidad, con nuestro pesebre, los sistemas de iluminación, comienza la Navidad en Fama ya, y espectáculo todos los fines de semana, en el paseo del Bicentenario. Comienza la feria verdadera, la feria verde, en donde vienen los productores a vender, el que fabrica algo va a vender, y si quieren hacer trueque, lo que quieran Fama ya, es lugar de oportunidad, y que vengan todos los que quieran trabajar, porque cuando más vendedores tengamos, más oportunidad de conseguir mejores precios para la gente. Enrique Orellana, intendente de Fama ya, nos encontramos mañana, Enrique, muchas gracias por la visita, ¿eh? Gracias a usted. Así se arma el mediodía, muchos atractivos ahí en Fama ya, ¿eh? Muchísimos. Dame dos. Óptica Villagra quiere verte bien, luciendo los mejores modelos de anteojos recetados y de sol. Somos una óptica moderna que piensa en vos, por eso te ofrecemos la mejor tecnología en lentes de última generación. Pasá por Óptica Villagra y descubrí nuestro nuevo sistema Someday, sistema de entrega de anteojos express. Óptica Villagra, comprometidos con tu manera de ver. Bienvenidos a Pizarro Climatización. Somos líderes en venta de equipos y kit de instalación de aires acondicionados. Comercializamos repuestos para heladeras, lavarropas y herramientas de refrigeración, además de cámaras frigoríficas y equipamiento comercial. Esperamos en República del Líbano 2384 y en todas nuestras sucursales. Pizarro, solución integral en climatización. Seguimos los primeros HD y nos metemos al WhatsApp para ir leyendo algunos de los mensajes que nos van mandando. Y claro, el tema del agua es una de las principales preocupaciones y quejas. Aquí, por ejemplo, nos comentan que en el manantial también ya está lloviendo. Lo extraño al invierno, nos pone una de las televidentes. Otro más llueve en el manantial y esta con foto. Ahí se puede ver también ya la calle de tierra mojada, las veredas también mojadas. Intensa parece la lluvia en el manantial. Saludos, a ver, aquí un saludo para Enrique Orellana. Saludos al líder Enrique, Carlos de Concepción. Algunos de los mensajes que van llegando. Buena jornada para todos. En Perón y Fanzolato también está lloviendo. Ángel Suárez me dice que... Loma de Tafía empezó a llover hace media hora. Sí, 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 veía ahí que para esa zona va a llover. Está lloviznando, sí. Ya está lloviznando. ¿Sí? ¿Salió? Por los chicos de los asistentes de producción. Y Ángel Suárez también que está siguiendo minuto a minuto la cotización del dólar libre, nos pone que está en 995. En estos momentos en la City Portejo. ¿Puede decir que está bajando? Claro, está a la baja, bajó un 7% en lo que va de la jornada respecto a cómo se dio en la jornada de ayer. A ver, muy buenos días. Aquí en Monteros pagamos 2.500 pesos de agua y anda muy bien el suministro. No sale sucia, por suerte. El único problema es la planta de tratamiento cloacal. Nos ponen aquí también los televidentes que nos están viendo desde el interior de la provincia. Son algunos de los mensajes que va llegando. A ver, les agradeceré. Si pueden mirar la foto. Claro, el precio de la gaseosa. Que ayer después de los aumentos se fue una gaseosa de 2 litros y medio a 2.500 pesos. Casi el valor de 1.000 pesos el litro de gaseosa. Después vamos a estar hablando también de las medidas económicas que se van a conocer porque el gobierno está tomando medidas internas para analizar el envío de algunos proyectos al Congreso Nacional. Allí se tienen que aclarar más que nada medidas que van a tomar con respecto al tema subsidio en materia energética, subsidio en el tema transporte. Ese es un tema muy sensible porque van a comenzar a regir a partir del 1 de enero. Es decir, que tendría que haber sesión en el transcurso de la próxima semana y antes del fin de año. Exactamente, Omar. ¿O serán medidas que solamente a disposición de un decreto? Bueno, son medidas que se pueden decretar si el Poder Legislativo está en receso. Pero en cualquier caso siempre van a tener que estar sujetas a una posterior convalidación por parte del Congreso de la Nación. Que reconozco, se anticipó que habrá sesiones extraordinarias por esta situación que está atravesando el país. Exactamente. Y en ese sentido, Omar, lo que me parece que es una cuestión también a destacar es que, bueno, ayer los libertarios de la mano de Victoria Villarruel consiguieron, digamos, un avance muy importante en el Senón de la Nación. El Senón de la Nación tiene 72 miembros. Entonces el cuórum en la mitad más uno es 37. De esos 37 miembros consiguió Victoria Villarruel el apoyo de 39. Los libertarios son 7 de los 72. Pero Villarruel tejió acuerdos con todas las bancadas no peronistas y no kirneristas fundamentalmente del Senado. Logró 39 voluntades, llamaron a sesión y no solamente eligieron a las nuevas autoridades, la nueva mesa de autoridades de la Cámara Alta Nacional, sino fundamentalmente que pusieron en minoría al kirnerismo en las comisiones parlamentarias. Nosotros siempre hemos comentado acá, porque a veces una disquisición menor, pero ahora es trascendental. En los parlamentos, en la legislatura de Tucumán, en el Congreso de la Nación, no se tratan proyectos de ley, se tratan dictámenes de comisión. Es decir, puede entrar un proyecto de ley sobre un tema o pueden entrar 5 o 10 o 72 proyectos de ley sobre un mismo tema. O puede mandar un proyecto de ley al Poder Ejecutivo sobre un tema, tiene la facultad de enviar proyectos de ley ejecutivo y puede haber legisladores de distintas bancadas que presenten otros. Todo eso se estudia en las comisiones permanentes y se emite un dictamen. Bueno, hasta acá el kirnerismo tenía mayoría en esas comisiones. Bueno, en las comisiones de 19 miembros, a partir de ayer, 11 miembros son de los libertarios y de los bloques asociados a los libertarios. Y el kirnerismo quedó en minoría solamente con 8. Con lo cual te garantizas que no vas a tener un Senado paralizado, que los proyectos que manda el gobierno sí van a recibir tratamientos. Bien, y atención que Álvaro está recibiendo información de primera mano que va a explicar la noticia más importante que se va a generar en minutos a nivel nacional y tiene que ver con algo que estaría consiguiendo el presidente Javier Milei. Lo está procesando Álvaro, está teniendo una información como anticipo, qué es lo que significa ese dato que seguramente se va a transformar en la noticia más importante del día a futuro, porque hay vencimientos también. La buena noticia para Argentina, ¿qué está pasando con Messi? Sí, Messi que está nominado a los premios de Best. Va a competir junto con Haaland y con Mbappé a ser el mejor jugador de la temporada FIFA 2022-2023. En esta nómina, que lo incluye tanto a Messi como al francés y al noruego, hay algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, a Messi le computan el título de la Ligue 1, el haberse convertido en el máximo goleador de las cinco competencias europeas. Por ejemplo, a Mbappé, además de ser el campeón, los mismos títulos que tuvo Messi con el PSG, se le computa el ser el goleador del torneo francés. Y a Haaland, qué decir, Premier League, goleador, copas domésticas en Inglaterra, la Champions con el Manchester City. Bueno, está dura la terna, Messi va por otro título individual. Estos son los premios que elige la FIFA al mejor jugador de la temporada. Repetimos en este caso, desde 2022 hasta el 2023, Omar. Bien, muchas gracias. Me voy a conversar un poquito con Jorge mientras Álvaro sigue recibiendo alguna data importante relacionada con un título que, dicen, le vendría bien al gobierno nacional. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo anda? ¿Cómo está, Omar? Muy bien, Omar. Me alegro. Muy bien, contento. Días tranquilos. Días tranquilos, sí. Día agradable, la temperatura en este momento. En estos momentos 24 grados, mucha humedad, neblina, lluvias, lloviznas. No, Omar, va a estar en 29, entre 28 y 29, más de eso no va a pasar. Ha cambiado así de pronto desde las 12 hasta ahora, ¿no? No, lo que pasa, Omar, lo que pasa es que tenemos un sistema frontal caliente, arriba tenemos una vaguada, aire frío, que en cualquier momento genera estas precipitaciones, pero había una tendencia a quebrarse el cielo en un momento, por eso se estimaba una máxima de 34 grados para el día de hoy. ¿Y lluvias cuándo vamos a tener, además de las de hoy que se van a...? Vamos a tener mañana, hoy, mañana, sábado algunos chaparrones y el domingo las precipitaciones aún más fuertes, Omar. Estamos ante lo que se llama un tiempo severo, Omar, que es como le decía que no se había hace ya más de dos años debido a que estaba la niña anteriormente, ahora el niño, y son estas formaciones de tormentas organizadas, ¿no? Ahora vivimos lo que pasó en la madrugada en Santa Fe, ahora pasamos a... se van a extender más a lo que es el litoral, entre ríos, corrientes, Chaco, se va a extender todo lo que es alerta naranja y una formación muy organizada de las tormentas. Ayer veíamos, le pasaba a los compañeros lo que es una super celda, una super celda de tormentas impresionante que se había formado en lo que es Monte Casero, Buenos Aires, que esa muchas veces genera lo que son los tornados, grandes tornados, y por ahí sí que tienen un gran índice de destrucción. Ahí tenemos, ahí la tenemos a la imagen, Omar, perfecta, de la super celda. Esto es en Entre Ríos, en Santa Fe, perdón, ayer, esta tormenta, esta es una nube de tormenta muy grande también, no llega a ser como la anterior, la de Monte Casero, pero también es una celda importante que traen consigo granillo, tormentas eléctricas, traen incluso, Omar, lo que es generadoras de tornados también. Esta es la super celda anterior, esta es la de Santa Fe y la anterior. Mucha caída de granillo, Omar, 200 milímetros en la madrugada ayer en Santa Fe, obviamente esto genera inundaciones tremendas en lo que es esa zona. Ya sobrepasa, hay abundante precipitación de la extrema sequía del año anterior, pasamos ahora a una abundante precipitación en lo que sería esa zona, la franja central del país y el litoral. Sumándose ahora también Buenos Aires, Omar, estamos viendo que Buenos Aires también se está sumando, ya acentuando el niño en la parte norte y oeste de Buenos Aires, que también sufre inundaciones. Ayer también tuvo algunas inundaciones en Buenos Aires y estas precipitaciones fuertes, como le decía, se van a extender entre Ríos Corrientes, Chaco, y nos va a afectar a nosotros de qué manera el norte, lluvias y lloviznas que van a continuar y algunos chaparrones. Bien, muchas gracias. De nada. Relacionado con la información de Gastón, antes de hablar de la Sociedad de Tucumán, Ariel, vamos. Sí, la información que está saliendo a nivel nacional, Omar, que hablábamos recién y que Álvaro la va a estar ampliando, lo que confirman es, Miley acordó con la CAF un crédito para pagar el vencimiento de diciembre del FMI y evitar así un defaut. ¿Qué es el CAF? ¿Qué está relacionado con los bancos del Caribe? Claro, por instrucción directa del presidente, el ministro Caputo se doy la negociación para acceder a un préstamo de mil millones de dólares. Mañana será aprobado en el BOR de la entidad regional. Álvaro, ¿es una buena noticia o es más deuda? Bueno, ambas cosas, ¿no? Es decir, la Argentina tiene que enfrentar un vencimiento en diciembre que es fundamentalmente un vencimiento con el FMI de capital, no de intereses, ¿no? Y, bueno, a partir de la asunción de Miley el domingo, desde el lunes empezaron a aceitarse, digamos, las comunicaciones con la comunidad, lo que se llamaba la comunidad andina de fomento, por eso las siglas de CAF, ¿no? Es básicamente un banco regional compuesto por alguna de las naciones, digamos, sudamericanas, y lo que se obtiene es un crédito puente de mil millones de dólares para afrontar, para que la Argentina no entre en cesación de pago, no entre en default, ahora justamente que está ajustando, ¿no? Bueno, ya obtuvimos un crédito similar también de la CAF durante este mismo año con Sergio Massa como ministro de Economía del cuarto gobierno kirchnerista, nada más que el crédito de la CAF en ese momento se había otorgado al Banco Central de la República Argentina, este crédito de mil millones de dólares es un crédito a el Palacio de Hacienda de la Nación, ¿no? Y se llama crédito puente porque, por ejemplo, se espera que la Argentina vaya a obtener financiamiento extra de organismos internacionales como el mismísimo Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se estima al respecto? Como ustedes saben, durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un endeudamiento del orden de los 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los préstamos acordados eran superiores. E incluso, cuando asume Alberto Fernández en 2019, estaba previsto que en diciembre de ese año llegara otra cuota, la cuota final de ese crédito, del orden de los 6.600, 6.800 millones de dólares, ¿no? Lo que hizo Alberto Fernández apenas asumió, fue decir, no, no, no queremos, digamos, que nos manden, digamos, esa plata que está faltando del Fondo Monetario Internacional. Bueno, una de las cuestiones que se están conversando es si ese último tramo podría llegar ahora para calzar reservas del Banco Central. Entre otras cosas, era indispensable poder afrontar el vencimiento de diciembre para poder tener mejores perspectivas, por ejemplo, de que esa posibilidad ocurriera, puede ser esa o puede ser otras vías de financiamiento, se está explorando también otras vías de asistencia por parte del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, era como muy importante pagar el vencimiento de capital de este mes y ahora se lo va a poder hacer así. Se llama crédito puente porque si luego se destraba asistencia internacional para la Argentina, ¿no? Bueno, inmediatamente llega esa asistencia, se cancela la deuda con la CAF, que es la que está prestando estos mil millones. Bien, y la otra información, lo ven arriba de la pantalla, renunció uno de los hombres más cuestionados en el equipo de Sergio Massa, Guillermo Michel, renunció como director de aduana, hay nueva autoridad también en la AFIP. ¿Qué va a pasar con la obra pública? Reunión de los empresarios de la construcción del norte, se dio en Tucumán. Ahí está Alejandro Condoría. Alejandro, lo escuchamos. ¿Qué tal? Gusto de saludarlos a todos ustedes. Nosotros nos encontramos en la Cámara Tucumana de la Construcción para hablar con Jorge Garber acerca de una reunión que se pactó para el día de hoy. Vamos a tratar de hablar ahora con el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción. Lo vamos a saludar, acompañado por el resto de los otros presidentes de las diferentes provincias. Bueno, Jorge, el gusto de saludarlo y preguntarle el motivo de esta reunión y cuál es el desenlace en la conclusión. Bueno, coincide la Asamblea Anual de la Federación de Constructores del NOA con un contexto difícil para nuestro sector. Entonces, hemos debatido por espacio de una hora y media acerca de la realidad del sector y bueno, aparte, hemos cumplido con las exigencias de personas jurídicas en cuanto a lo que corresponde a la Asamblea Anual y al cumplimiento del normal funcionamiento. ¿Cómo afecta esto de la devaluación del peso argentino, el aumento de las naftas? Bueno, estamos pasando un momento de incertidumbre porque primeramente el presidente se expresó expresó, con lo que ya sabemos, que la obra pública no continuaría. El último anuncio del ministro Caputo nos lleva a otra realidad y es que las obras en principio que se están ejecutando continuarían, pero las obras lícitas recientemente o no iniciadas no se van a llevar adelante. Por lo tanto, eso nos traslada a otra realidad que es la realidad de las empresas, a lo que vos mencionás, un contexto inflacionario inmanejable, una nueva devaluación que ha llevado hoy al precio del cemento a un 28% arriba de lo que era hace dos días atrás. Esa realidad pone en tal situación a las empresas que es inviable continuar con los contratos en la posición que están hoy. Eso es lo que un poco se llegó a acordar como resultado de la reunión de que o se readecúan los contratos, se actualizan los mismos, o lamentablemente tenemos que ir a una rescisión de las obras porque es inviable. Nos están sacando el capital de trabajo, nos están llevando a un quebranto involuntario o no sabemos si voluntario, pero la verdad es que las empresas estamos dispuestos a rescindir de común acuerdo entendiendo que no podemos continuar así y que hay voluntad de acordar, que nos paguen lo que nos deben, acordemos cuál es el capital de trabajo que se ha puesto en juego en cada uno de los contratos y que el Estado vea cuándo continúa, cuándo tenga plata. Bien, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuándo empiezan a reunirse, hablar con las autoridades, teniendo en cuenta que también todas las empresas, pero también hay muchos trabajadores que están esperando una resolución? Bueno, yo estoy acá con Nicolás Benicio, que es el presidente de la Cámara Jugeña, con Juan Carlos Segura, que es el presidente de la Cámara Salteña. Salta tiene 14.000 obreros de la construcción, Cucuy 7.000, Tucumán 15.000. Estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de muchas familias, de muchos puestos de trabajo y hoy las obras están todas trabajando, todas las obras están en marcha, pero necesitamos certezas porque todavía ni con los anuncios ni en los gobiernos de las provincias hemos tenido resoluciones, ya que tampoco tienen para contestarnos, reina la incertidumbre y la verdad que necesitamos tener algún tipo de respuesta porque los cumplimientos para nosotros quincena a quincena, lo hacemos, ahora llegan las fiestas y la gente merece mínimamente pasarlo dignamente como corresponde. Bueno, si se suspende la obra pública por parte del gobierno, ¿cuál sería la idea? ¿De que el sector privado haga las obras de rutas? ¿Cuál sería la intención? Bueno, a mí me gustaría que... Bueno, a ver, yo creo fundamentalmente que el sistema que propone el Estado, que es el sistema La Chilena, funciona en distintos lugares. No creo que haya la seguridad jurídica todavía como para que funcione en nuestro país. ¿Cómo es ese sistema? El sistema que propone el presidente es, por darte un ejemplo, la refacción de una ruta, se consigue el financiamiento de algún banco, de alguna entidad financiera y se coloca una casilla de peaje, se empieza a producir, a mejorar la ruta, a ponerla en condiciones y por un determinado tiempo la empresa que presta el financiamiento cobra un peaje hasta que se cumpla un determinado tiempo. A partir de ahí se vuelve al Estado la ruta y se busca otro sistema de financiamiento en otro lugar. Ese es el sistema La Chilena. Hoy en día tenemos el 16% de las rutas del país en muy buen Estado. El 84% está muy deplorable. Entonces, fundamentalmente, yo creo que cuando el presidente se refiere al tema de la supresión de la obra pública, se refiere a todas estas obras de infraestructura que estaban en manos de otras empresas, mucho más grandes que las pymes que estamos reunidas hoy acá. Y la situación en Salta, me dijo que usted... Yo soy Nicolás Benicio de la Cámara Jujeña de la Construcción. Bueno, un poco agregando acá lo que hablaban los presidentes y colegas, es que realmente hoy, no solamente, digamos, el impacto de lo que acaban de mencionar, de los 15.000 puestos de trabajo de la provincia de Tucumán, 14.000 de la provincia de Salta y 7.000 de la provincia de Jujuy, que estaríamos rondando los 40.000 empleados directos, hay una gama muy importante de empleados indirectos que también va a correr la misma suerte en cuanto al desempleo. Por lo tanto, digamos, como sector estamos muy preocupados y abiertos y esperanzados en escuchar, digamos, la propuesta concreta para el sector, porque no quisiéramos tener que avanzar con medidas que sean fuertes y que tengan que sufrir los trabajadores. Muchas gracias, muy amable. Bueno, de nada, gracias a ustedes. Bueno, estaba la palabra de los presidentes de las cámaras de construcción de diferentes provincias. Con esta situación se pararía las obras públicas si no se revén los contratos debido a la inflación. Bueno, muchos trabajadores que podrían quedar en una situación complicada, ¿no? Después de este anuncio veremos qué es lo que... Los 100 ganadores de 100 mil pesos Escribimos por WhatsApp al 221-600-7274 o acercate a la sucursal más cercana solo con tu DNI y saca un préstamo en cuotas fijas y en pesos. No hay motivo para ir a otra financiera. Con Rapicuotas tenés préstamos felices. Rapicuotas Ven y firmas y te vas Sujeto a aprobación crediticia. Sortido válido para todas las provincias excepto Neuquén. Pintala toda tu casa, todo tu mueble, toda tu vida. Pinta. 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 Pinta con San Juan. Pinta el auto. Pinta con el mejor precio, asesoramiento que alguna vez se dijo oficialmente a qué se deben usted los olores que invaden Tucumán. Ahora, en este momento nos dicen que es una cosa ácida. Bueno, yo, me invitaron a una jornada de la de la ACDE la semana pasada en un hotel en la zona del parque y la verdad, Omar, da mañana hacerse un nebateste en la nariz de cómo te embarazaba las fosas nasales, el olor que venía desde detrás del parque, digamos, un olor a como a dinaza y a melaza, digamos, en descomposición que era espantoso. Tremendo, tremendo, nos están diciendo los televidentes también, están enviando mensajes. La información indica lo siguiente, la SAD y la Facultad de Ciencias Naturales firmaron convenio para pasantías. El titular de la SAD destacó la importancia de incorporar estudiantes a las carreras vinculadas al objeto de la empresa para tener mano de obra calificada. Ahí está la fotografía de las autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales. Por instrucciones del gobernador de la provincia, el presidente de la sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio y la decana de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de la doctora Virginia Abdala firmaron un convenio para que estudiantes de la carrera de geología y licenciatura en biología realicen pasantías en la empresa. Y de paso también se podría pedirle que hagan una investigación, ¿no? ¿No? Sí, Omar. Yo tenía hace mucho en esto guardado que los residuos de la producción de azúcar, principalmente de la vinaza que antes se echaban a las cuencas hídricas, ahora van a parar a los campos como fertilizantes. Y que cuando esa materia orgánica se descompone, produce gases y por un fenómeno meteorológico llamado inversión térmica, los olores no se escapan a la estratosfera y quedan encajonados ¿en dónde? En San Miguel de Tucumán. Por eso a veces sentimos esos olores, ¿no? Bien, ¿habían mensajes de los televidentes? Gracias por el aporte, Jorge. ¿Había recién mensajes? Sí, ese olor está en todos lados, nos pone aquí una televidente. ¿Cuándo abonan el 40 mil pesos? Tendría que ser hoy, mañana. Pero, ¿qué dicen los televidentes que todavía no abonaron? Le preguntamos a Ángel, tal vez tenga información precisa. Claro, tenemos entendido que todavía no se abonó. Capaz que se abonaba un sector y a otro no, al que nosotros consultamos no habían visto depositada la plata. Se abonaba hoy jueves y viernes. Exactamente. ¿La próxima semana el pago del medio aguinaldo? Y todavía no salió el cronograma pero está estipulado que sí salga antes de Navidad del medio aguinaldo. Y entre Navidad y Año Nuevo saldría el 20% del mes de diciembre. Exactamente. Y después de Año Nuevo ya saldría el 80%. Le pedimos a los televidentes que si han recibido que nos digan como para tener la información. Lo cierto es que también Mariana nos aportaba que había muchísima gente en el microcentro. La cantidad de jubilados y pensionados hoy cobrando en los bancos es tremendo. Incluso nos decía Arila Petina que se presentaron inconvenientes físicos para algunos jubilados que estaban esperando en el banco ubicado en la calle Catamarca. Claro, la fila por el banco de calle Catamarca recorría casi desde Córdoba hasta San Juan, daba la vuelta y llegaba a mitad de cuadra hacia José Colombres. Un mundo de gente era también, bueno, muchos mensajes por el tema del bono. El tema del boleto nos preguntan acá la empresa, por ejemplo, que hace, la empresa San Pedro que hace la ramada San Andrés pasó de cobrar de 130 a 330 y hoy está a 410. Cada chofer cobra lo que quiere, nos pone, piden que informen los boletos reales. Tiene el código. Claro, sí, va de 470 de San Andrés nos pone, aquí un televidente. Hoy Berreta dijo, Álvaro, que también están analizando el boleto federal, ¿no? Sí, siempre vamos a terminar hablando básicamente de tarifas planas, ¿no? O sea, digamos, si vamos a pasar como mencionó como idea posible el ministro Llanotti, el ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, un boleto común tanto para el urbano como el interurbano en el Gran San Miguel de Tucumán, de lo que estamos hablando es una tarifa plana, ¿no? Porque, digamos, no es el mismo recorrido el que hace una persona que vive en la capital para moverse dentro de la capital que el que hace alguien que puede vivir en Alderete, en Valdezio Salí, en Zervabuena, digamos. Sí, van a ir. Pero, sin embargo, si vos vas a unificar las tarifas, estás poniendo una tarifa plana. También nos dicen que aumentó bastante la tarifa aérea por parte de Aerolíneas Argentinas. Acá nos preguntan también qué saben del bono por parte de la municipalidad. No tenemos información. No, el tema de las tarifas aéreas casi un 100%. De una semana a otra, un vuelo que estaba en... Me contaba una amiga que estaba organizando para que su mamá pueda venir a pasar las fiestas, un vuelo que estaba en 160 la semana pasada, ahora está en 340. Igual no hay que encariñarse con los padres, ¿no? Básicamente no. Y no hay que encariñarse con los olores también. Aquí Omar nos ponen vivo en el barrio Belgrano y están tirando en los campos donde hay caña. No se puede respirar por el calor y las moscas. Es impresionante. Es un olor a chiquero hasta Villa Carmela. Se siente... Son algunos de los mensajes que van llegando Omar para los... de los televidentes neblinas y vientos en el Moyar. Probable llovizna. Nos ponen... Miren cómo está. En la zona de el Moyar. Nos vamos un poquito más arriba a Tafí del Valle. Hola Charly, ¿cómo le va? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buen mediodía para ustedes. Bueno, hoy nos encontramos acá en la estación de servicios YPF donde le vamos a contar cómo están los precios en esta jornada porque ayer hubo una nueva actualización en los precios del combustible en Tafí del Valle también y bueno, como se vio reflejado en toda la provincia y el país con las últimas medidas, ¿no? 618 pesos se encuentra en este momento la Nasta Super, la Infinia está en 749 pesos, el diésel, ¿sí? Infinia está en 809, el diésel Ultra en 685 pesos. Estas fueron las actualizaciones de los precios que se realizaron en la jornada de ser. Por ejemplo, también estuvimos preguntando y hicimos algunas consultas respecto a las actualizaciones de los boletos, por ejemplo, viajar desde Tafí del Valle desde hoy ya es más caro hacia la capital tucumana, 5 mil pesos está costando el boleto hacia la capital tucumana y desde la capital tucumana hacia Tafí del Valle. Y además, vamos a hablar también con la gente ¿qué opina al respecto? Encontramos gente de diferentes lugares que también está visitando Tafí del Valle. El señor es de Buenos Aires, pero tiene casa acá en Tafí del Valle, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? Juan Carlos de Buenos Aires. Bueno, contigo Juan Carlos, o sea, hoy en Tafí del Valle, pero hace cuántos días que está por acá, hace cuántos días que no está en Buenos Aires. El 4 de diciembre estoy acá de vacaciones y bueno, se ha notado que hay, bueno, se fue aumentando los precios cada semana y lo mismo y lo mismo que está pasando en Buenos Aires, está incrementando todo lo que sea lo básico para poder mantener una familia y bueno, de ahí todo lo que sea carne y todo. ¿Cómo sería, por ejemplo, vivir en Buenos Aires si se sacan los subsidios que tienen que ver con el tema del transporte y que es algo muy, es un elemento muy importante para los trabajadores del día a día? Y sería un poco complicado, ¿no? Pero, como se llama sacar los subsidios, observe uno completamente como se llama el costo, o sea que, digamos un ejemplo, si uno pagaba el arroz o mejor dicho los subsidios de la luga lo pasaba a absorber totalmente, casi un 90%, porque eso era todo subsidio del Estado. Y ahora se encontró con el aumento de combustible, ¿usted se maneja en auto particular o vino en algún micro, en avión? Yo tengo auto particular, una camioneta. Bueno, la última vez que cargué pagué en Buenos Aires 1588, acá también, no, mucho menos, perdón, y ahora me encontré con los precios de 809 monedas. ¿Te acuerdas cuánto gastó, digamos, para llegar desde Buenos Aires a Tucumán? Y, mira, más o menos, te digo un cálculo, menos de 50 mil pesos. ¿Y ahora el doble? Ahora digamos que, digamos, sí, un poco el doble. ¿Hasta cuándo se queda por acá? Vamos a ver, vamos a ver, ¿viste? Espero que, bueno, que se den las condiciones y, bueno, vamos a aprovechar esta maravillosa ciudad. Bueno, Estafí del Valle, Buenos Aires, precios, comparación de precios, ¿hay diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Mirá, yo tengo a mi sobrino que me manda mensajes de Buenos Aires y, digamos, prácticamente son prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Ahora vi el asado ocho mil y pico y en Buenos Aires está más o menos lo mismo, así que no hay mucha diferencia. Muchas gracias. No, por favor, a usted que tenga un buen día. Gracias. 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 También va a dar, nadie sabe qué puede pasar con las vacaciones, se cayeron varias reservas en Mar del Plata, Córdoba, así que Tucumán va a tener también una buena temporada de turismo de dos o tres días de los profes tucumanos, ¿no? Sí, claro, bueno, vos sabés, Omar, que ya esto es un fenómeno que arrastra más de una década larga. A partir de la Argentina adoptó el esquema de los fines de semana largos, los fines de semana XL y XXL, empezó a cambiar la dinámica del turismo en la Argentina. En la costa, ¿no? Ya es una rareza que te alquilen por quincenas siquiera. Los alquileres, en el mejor de los casos, son semanales, ¿no? Porque lo que se estila es, qué sé yo, me tomo una, la semana de la fiesta en diciembre las voy a pasar ahí, después te tomas una semana a mediados o a finales de enero. Semana Santa, Carnaval. Después te tomas Carnaval, después te tomas Semana Santa, ¿no? Es decir, ha cambiado la dinámica del turismo en la Argentina, el impacto de ese cambio no es menor porque vos venías teniendo una infraestructura en la costa argentina que estaba destinada justamente al alquiler por temporada, al alquiler por el mes completo, por quincena o un largo, etcétera. ¿No? Entonces, bueno, hay que ver eso, digamos, cómo influye para nosotros también. Yo creo que no era el caso particularmente de Tucumán porque Tucumán en materia de cantidad de noches que pasan los turistas acá que se les llama, no sé si es correcto el término o no, pernoctación, pernoctar es una cosa pero no sé si al verbo lo podemos estirar con para hablar de pernoctación o pernocte que tiene más pinta de ser un barbarismo digamos que un uso adecuado del verbo pero siempre se hablaba de que son en el mejor de los casos dos noches de que hay que tratar de que sean tres o de que hay que sean cuatro pero digamos nunca se habló de un Tucumán que reciba turistas por quincena y ni siquiera por semana entonces tal vez en esa nueva dinámica del turismo esto beneficia a los Tucumán. Exactamente como se daba antes también para las vacaciones de julio que la gente venía a vivir el 9 de julio en Tucumán pero pasaba Salta pasaba Jujuy o en Santiago del Estero ¿qué otro aporte Gastón? Sí, los televidentes nos estaban consultando en tema de los pagos y salió hace unos minutos el cronoma de pagos del medio aguinaldo para empleados estatales lo dejamos en pantalla va a estar en la página web de los primeros lo van a poder buscar se va a empezar a pagar dice lunes porque es el día de depósito pero se va a empezar a pagar recién a partir del día martes y los primeros en percibirlo van a ser el CIPROSA el Sistema Provincial de Salud el Instituto Provincial de la Vivienda la Sociedad de Aguas del Tucumán la SAT el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán y la Estación Experimental Obispo Colombres es decir desde el martes se va a pagar el aguinaldo el cronograma va a continuar martes miércoles jueves viernes y el sábado van a ser los últimos pagos para llegar así ya con todo la planilla estatal abonado el medio aguinaldo para la Navidad nosotros aprovechamos para ir a exteriores con Mariana Romero hablábamos de los jubilados y de las filas de esperas en los bancos y allí estuvo Mariana para contarnos qué es lo que estaba pasando bueno y otra realidad de esta situación los jubilados los jubilados a quienes ya se les anunció que se va a eliminar la forma de actualización de las jubilaciones que los reemplazará van a cobrar lo mismo que el mes pasado acá en el Banco Santiago del Estero en realidad la fila da vuelta y sigue por calle San Lorenzo es muy grande y nos están diciendo por favor que avance más rápido temprano hacía calor ahora ya vamos a ver que hay varios paraguas abiertos porque ha comenzado a alargarse un poco la lluvia ¿sabe cuánto va a cobrar de jubilación si lo mismo que el mes pasado? ni idea ¿qué piensa ahora con esto que han aumentado los precios allá? desesperada no sabemos cómo vamos a vivir ahora ¿le alcanza? ¿usted cobra la mínima? sí, la mínima ¿y para qué? ¿para cuándo le va a alcanzar? ¿le alcanzaba para todo el mes antes? no nada que ver nada que ver ¿y usted también la mínima? la mínima también sí ¿cuánto está la mínima? y ahora 86 86 86 algunos 88 otros ¿y cuántos son en la casa? bueno nosotros somos jubilados dos nada más pero andé chicos andé gente joven y bueno se suma un bonito y el aguinaldo ¿de cuánto? el mínimo de 105 el bono de 50 y el aguinaldo bueno la mitad se más de 50 ¿y les vale? ¿vos también estás en la mínima? ya cobré ayer yo y ahora voy a cobrar para mi marido es la mínima no me alcanza nada ¿y estuvieron pensando en la casa cómo van a hacer? porque viste que los precios de la comida se disparan es una locura está carísimo todo aumentó todo todos los días todos los días todos los días ¿y qué van a hacer? ¿qué vamos a hacer con el mismo ser? no sé qué vamos a hacer vamos a tener que reducir todo lo justo y todo lo necesario la espera chao ay gracias chao jubilación mínima? mínima mínima no es mucho pero ya alcanza para algo ¿estuvo pensando cómo va a ser? ¿qué va a dejar de comprar? ¿qué va a dejar de consumir con esta inflación? no compro lo mismo de siempre nada más que por ahí me sorprendo con los precios que andamos de golpe pero espero que todo mejore y que estemos bien nada más ¿usted tiene fe en que todo va a mejorar? sí no tengo pinta de jubilado no no tiene parece más joven sí lo único que pido es que San Martín naciendo nada más es lo único que queremos es que era de esperar esto ya se sabía que iba a ser así bueno ¿qué va a ser? tenemos que aguantar más tenemos que salga todo bien roguemos que andamos mejor que andemos mejor ya hay que pasar el verano no nos queda otra ¿usted también es de la mínima? la mínima la mínima también a mí me viene bien la inflación para bajar un poco el peso claro pero bien bueno anduvo pensando qué cosa va a poder comprar este mes y qué cosa ya este mes ya no carne imposible ya carne ya no y la verdura está cara y el pollo también va a empezar a subir así que no sé qué vamos a comer sacamos carne sacamos verdura ¿qué comemos? ¿qué comemos? mate cocido para cara a hierba ¿qué comemos? bueno pero para para cuántos días le va a alcanzar 10 días claro ¿estás preocupado? sí muy muy mucho porque el sueldo no alcanza para comer bien como necesito una persona mayor ¿remedio? olvidate si tenés que comprar remedio algo ayuda el PAMI algo no no es que nos da todo el PAMI ¿no? ¿usted está preocupado señor? sí imagínese la situación que estamos viviendo los ancianos los niños como están usted calcule sistemáticamente estos delincuentes que se terminan de ir y no se van nunca nos dejaron una ciudad en ruina como nunca antes la vi en toda mi vida créanmelo esto es insostenible mire semejante catarata de aumento de precio y eso ya lo dejaron preparado para que nadie pueda gobernar los siguientes es una ruina es una injusticia aquí la única forma que este presidente si la tiene bien puesta lo que tiene que hacer es traerlo a todos esos que están huyendo esos ladrones y quitarle todo lo que se llevaron y meterlo en una cárcel para que no salga nunca más para que no salga con toda la conexión y el entretenimiento de super living la vida loca contratá internet más televisión HD y llévate sin cargo para munplaz más mio.tv la plataforma streaming de super dale llama ahora al 0810 222 2323 super conectados con vos edición de video animaciones institucionales postproducción y servicios de drones un mundo que necesita de la creatividad y emociones te la aporta él Daniel Bolañez 17 años creando contenidos empresariales familiares y televisivos 381-530-2866 su contacto tu experiencia Daniel Bolañez historias que perduran con toda la conexión y el entretenimiento de super living la vida loca contratá internet más televisión HD y llévate sin cargo para munplaz más mio.tv la plataforma streaming de super dale llama ahora al 0810 222 2323 super conectados con vos este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste con candy viajes es posible contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales mar de plata brasil carlos paz bariloche caribe cual va a ser tu próximo destino esperamos en crisóstomo álvarez 492 en crisi entonces ¿Qué es lo queadoras? que son las vacaciones de la vacaciones Con obras, acción social, cultura, educación y deportes, tenemos una ciudad con futuro. Ahora con nuevos proyectos y más trabajo, haremos la ciudad que todos soñamos. Intendente Jorge Leal, Honorable Consejo Deliberante. Legislador Jorge Leal Hijo. Gobernador Osvaldo Jaldo. Vicegobernador Miguel Acevedo. Honorable Legislatura de Tucumán. 220. Bueno, ya está. El que sigue... Demorado. Upa, todavía no empezaron. Que nada en tu día te haga perder la frescura. Sin calorías, de perá, manzana, pomelo y naranja. Tómalo con calma. Agua saborizada Biobalance. Tu momento de frescura. En Trendy pasamos la siesta del sábado conociendo lo mejor de la moda y las tendencias del momento. Con Leila Hassan te esperamos todos los sábados a las 14.30 para estar actualizados y a la moda. Siempre por América Tucumán. Siempre por América Tucumán. Para conocer más a fondo sus historias y sus proyectos. Te esperamos todos los jueves a las 21.00 para una noche con las mejores entrevistas. Siempre en América Tucumán. Siempre en América Tucumán. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán. Con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. En Tucumán somos azúcar, textil, alimentos, energía. Aquí producimos electrónica, papel, minería, plásticos, autopartes, químicas, bebidas, harinas, especias, jabones y velas, sal y alimentos. Desde 1969 agrupamos y trabajamos para el crecimiento de la provincia, la región y el país. Somos la Unión Industrial de Tucumán. Somos la Unión Industrial de Tucumán. Volvemos para transitar los últimos minutos en este día jueves ya de los primeros HD, penúltima edición de la semana. Hacemos un pantallazo deportivo cortito para ir cerrando ya el mediodía de este jueves. Hoy en cancha de Tucumán Bebé se va a empezar a disputar las semifinales de la Superliga de Básquet. Organizada por la Federación de Básquet de la provincia de Tucumán. Tiene a los cuatro mejores equipos que tuvo este segundo torneo del año de la provincia. Recordamos, se definió hace poco lo que fue el Pre-Federal de Básquet. Ahora se va a definir el torneo doméstico. Desde las 20 horas Nicolás Avellaneda estará enfrentando a San Martín y desde las 22 talleres de Tafi Viejo estará jugando contra Asociación Mitre. La entrada sale 700 pesos para los mayores, 300 para los menores. En cancha de Tucumán Bebé, suipacha 1.100. La definición entre ganadores y perdedores será el día sábado. Por el tercer puesto se va a jugar a las 20 horas y la gran final el sábado a las 22. Hoy las semifinales, repetimos, 20 horas Nicolás San Martín, 22 talleres de Tafi Viejo contra Asociación Mitre. Si ganan talleres, si ganan San Martín, se va a reeditar la final del pasado fin de semana que coronó a San Martín en el Pre-Federal de Básquet. Así que está hecha la invitación, está económica la entrada por haber dos partidos de la Federación de Básquet en lo que es la Superliga. Cambiamos de tema, hubo actividad oficial hoy con la entrega por parte del gobernador Osvaldo Caldo de microcréditos y herramientas para emprendedores. A través de Desarrollo Social tenemos diferentes programas para ayudar a todas aquellas familias que quieran trabajar, ayudar a todas las familias que quieran ganarse y llevar dignamente el pan todos los días a sus hijos a su casa. Y esos son los emprendedores. Y hoy hemos entregado microcréditos, que son recursos que se le entregan a aquellos que presentan proyectos, recursos que tienen devolución, recursos que lo tienen que reintegrar. Pero qué es lo importante de esto, que los microcréditos que los tienen que devolver, hoy la morosidad es casi cero. Y por otro lado, entregamos equipamiento. A 96 tucumanos y tucumanas, microcréditos por un valor cercano a los 5.600.000 pesos, y también emprendimientos de distintos oficios por un valor de 5.500.000 que totalizan una cifra cercana a los 11.100.000 pesos. La verdad que esto es una política, como lo ha dicho recién el señor gobernador, vamos a duplicar el presupuesto en el año 2024. Creemos que tenemos claro que lo que dignifica a cualquier tucumano que hoy no la pasa bien, porque no tiene un trabajo genuino, porque no tiene un trabajo informal, es apostar a los emprendimientos. También nos hemos comprometido a fortalecer todo este programa de microcréditos, nos hemos comprometido a fortalecer todo lo que tiene que ver con entregar más equipamiento, para que el año 24 podamos fortalecer este programa y podamos seguir atendiendo los emprendedores que ya están, y muchos otros que seguramente cuando van viendo estas notas, seguramente en la televisión, o lo escuchan en la radio, seguramente se deciden a ser emprendedores, y el gobierno de la provincia lo va a recibir y lo va a ayudar con los brazos abiertos. Un minuto nos quedan para la emisión de hoy, y se los vamos a dar a Jorge Noriega, para que nos diga cómo va a terminar el día en materia de tiempo, y claro, lo que nos despertamos mañana temprano, cómo nos vamos a encontrar con esas primeras horas del viernes, cuando nos toque salir a trabajar, Jorge. Así es, querido Gastón, bueno, hoy terminamos con una temperatura máxima entre 28 y 29 grados, vamos a tener lluvias y lloviznas intermitentes, está muy encajonada la humedad en la zona de los valles, tenemos neblinas, el día prácticamente se va a mantener así, hasta las 20 cesarían, vuelven a las 23 horas, de nuevo hablamos de lluvias y lloviznas intermitentes y débiles, hasta el viernes a las 2 de la mañana, sería el cese, para iniciar una jornada mañana de día viernes con 22 grados de mínima, y una máxima alrededor de 37 grados. Bien, alrededor de las 17 horas del día de mañana vamos a tener lluvias y lloviznas dispersas, y a partir de las 23 hasta las 5 de la mañana Tucumán va a tener ya algunas tormentas también dispersas, o sea, nos mantenemos, como dijimos, miércoles, jueves y viernes, con tormentas dispersas, intermitentes y a la vez también lluvias y lloviznas. Quería dar un saludito, querido amigo, para una televidente ahí, Reina Gómez, del barrio Empleación Kennedy, que nos sigue siempre, y para nuestro seguidor y amigo que siempre aporta videos ahí, Juan Leiva, de Avenida Kirchner, al 2700. Gracias, Jorge, y con esos saludos, nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana, como siempre, a partir de las 12 por la pantalla de América Tucumán, para seguir haciendo los primeros HD. Chau.